Muy buenas chavales, aquí el Melodo y estamos en RainbowSage Está por aquí de fondo conmigo Kirra Samuel Lite Hola Patimico, hola Gente, como veis, solo tengo activado un foco y es este de aquí Este de aquí no está activado porque, bueno, estoy abriendo la cuenta de un suscriptor Por eso muchas gracias a Juan Que de hecho, tenía ahí el guión puesto para darle las gracias Pero es el problema, ¿vale? Como no puedo encender el foco Mejor dicho, como no puedo reiniciar el ordenador Porque si reinicio el ordenador, tendría que pedirle otra vez los datos de Steam La contraseña, el email y todo Es un coñazo, la verdad Y el tema de la aplicación, pues no puedo ¿Qué ha pasado? Que mi ordenador está bugado, no puedo ni encender el foco Ni abrir ningún bloque de notas En fin, vamos, salgamos Pero en este caso vamos a hacer un opening algo especial Veis, como veis, son 140 alfapacks Pero solo estaréis viendo los épicos, legendarios Y... no sé Igual raros, la verdad Véis actuando los blancos, veréis los demás Pero bueno, ya iremos viendo cómo funciona todo Así que venga, empezamos, 3, 2, 1 Obviamente haré un pequeño corte cada vez que salga un blanco ¡Oh! Legendario primero Pero bueno Vaya mierda Vaya mierda Se le ha tocado todo el mundo, literalmente La castaña La verdad es que sí Se ha pillado un poquito para aquí Perfecto Esperemos que no me crasee Porque tendré que pedirle todos los datos de nuevo Y no me apetece ¡Madre mía! Vaya día, vaya desastre ¡Oh! Bueno, pues me toca a este Pues xd Bueno Más seguimos que irse allá Y podemos volver Así que Let's go Lo he dicho Cuando sean blancos o raros Veréis un pequeño corte, ¿vale? Así que no preocuparse A ver si me deja abrir esto, por favor ¡Ábrete! ¡Óbre, ábrete! Lo que tarda, madre mía Entre el craseo, las luces 40... ¿Cuánto grasa? Otra vez no me lo puedo creer ¡Ay, va a mirar a este! Let's go Por fin, gente Eh, nada Tengo que ir iniciar cada vez que tal O mejor dicho la cuenta Tengo que abrir y cerrar Pero bueno Vamos a ir Madre mía 5 alfapacks Que se me ha craseado dos veces Dios santo hermoso A 40 grados Que estamos aquí en Badajoz La verdad es que va a ser un poco rando en este opening, ¿eh, gente? Pero bueno Esperemos que no se crasea otra vez He metido el vulcan ahora Así que ¡Ujo! Venga, let's go Vale Igual vamos a ir más despacito Vamos a ir más despacito Que igual, no que sé Está un poco más buggeado o lo que sea Pero igual por el calor Dice ¡Uy! Caramelo, oí Dame... ¡Dame! ¡Cabre! ¿Y si crase otra vez? No Tienes que reiniciar el PC, cari Seguimos después de un ratito Ya salió blanquecito Por favor Como veis ya está el foco encendido, ¿vale? Porque he podido reiniciar Let's go Una oliguita Vale, chaquetilla Es una... Bueno, a ver, gente Este nuevo opening Es una idea que tú lo hace mucho tiempo Digo, pues mira, vamos a hacerla ahora Que la verdad es que está bastante guay Y así, pues vamos directamente A la madre que repario Porque vaya que a estén está tocando No me lo creo Si se crase otra vez Gente, después de este tercer intento Por esto, le acabo de tocar esto, ¿vale? Que era la skin legendaria para Doca Evil O sea, súper guapa esta Voy a ponerlo en modo... Voy a ponerlo en modo ventana Y a ver qué tal Te digo En todas las veces que llevo abriendo cuentas y tal Es la primera vez que me pasa esto Pero tal cual Me voy a poner los gráficos... Yo qué sé A ver si es por los gráficos locales Vamos a ponerlo en bajo Es que se va a ponerlo todo en bajo Pero me parece rarísimo Es la primera vez esto Digo, es la primera vez que me pasa esto, ¿eh? Hemos abierto 13 y 3 craseos Que me has metido tú Venga, a ver Esperemos que no... De hecho, vamos a hacer otra cosita Por si acaso Voy a quitarle... Vamos a darle otra partita Ahí está Quitado Vamos a ir despacito Venga Voy a quitar Vale, la gendarmerie... Gendarmerie... Te digo Andes que no he abierto... Justo me decía que irse Andes que no he abierto... Ah, pues... Otra vez se ha agraciado No te sé ¿En serio? Otra vez Otra vez se ha agraciado Digo, Andes que no he abierto cuentas Y no se me ha agraciado ninguna En ningún momento Esta lleva 4 Y no hay menos, tío Qué cosa más extraña, la verdad Qué raro Que ya no sé qué hacer, ¿eh? O sea, no sé cómo ponerlo para qué tal Despacito, no pasa nada Despacito, no hay prisa ninguna Esa, ahí estamos Tranquilitos De momento Una caca de vaca Todo es basura Muy pocos legendarios Muy pocos épicos Eso sí Lo que viene siendo... Mena la de quien de doble bebi Eso sí, bueno, eso sí Pero lo que más tenemos creo que son craseos Otro Epicardus Despacito ¡Ojo! Venga, hola Y pronto Muchísimas gracias a Juan, ¿vale? Que es la persona que me ha dejado su cuenta para abrirla Y lo he dicho, muchísimas gracias Aunque esté siendo un poco desastroso Porque sí, la idea era innovadora Pero... Pues no sé Yo pensaba que era mi PC Pero no, no era el PC Igual puede ser la cuenta O vas a ver qué archivo Porque él es de Steam He tenido que bloquear menú play Steam Varias veces No sé qué digo Algo raro De momento parece ser que se ha arreglado Vale, este me gusta, ¿eh? Sí, parece que era lo que decía ¿Para ser esto? Es que se queda ahí como cargando raro, no sé Vamos a ver el siguiente Será por supuesto un blanco Está ahí He traído despacito Esperando ¿Esto qué es? Con paciencia ¡Hala, qué guapo, ¿no? ¿Qué armada? Sí, es realista ¡Oh, qué chula! Es una... Es Ryuk Se parece a un huevo Eh... Nada, pues una calavera sin mágica Creo que se parece desde aquí en azul, pero... No, no, no puede ser Terminator Es que ya dice que es Ryuk El Shinigami de Death Note Pero vamos, es una calavera sin... ¡Ojo! Pío, ojo Ahora sí que sí Con todos ustedes Damos, damas Vale, pero yo ¿Esto es épico? De puta mierda En serio, pero si yo tengo... Yo creo que tengo hasta aquí Y es como si hubiera sido básica De hecho le pregunto a Juan Que sí, a ver Vale, le pregunto a Juan Que si tiene algún error en la cuenta ¡Madre mía! El error en la cuenta no sé Pero este error de vista Alguno, la verdad Madre mía Pero como veis Estoy grabando en modo ventana En modo tal Por si acaso Es que no me fío en nada Después de acrasear Y no sé lo que me... No, no, y no sé lo que me ha dicho Ahora lo veré Otro ¡Oh, el palet! Este es legendario ¡Oh, suena gordo, eh! Suena a pesado ¡Uh! ¡Vaya! Suena a pesado Sí, sí, súper pesado De cartón, de hecho ¡Madre mía! ¡Qué estrés! La verdad es que no he visto nunca Y mejor Porque va de tela Anda, gente Cuando vaya a abrir yo Mi cuenta Que va a ser en diciembre Con ciento y pico de alfa Que tengo Como me toquen nada más que mierda Me ya pico un cabrero flipante O sea, un año ahorrando Esa, esa, esa Así que va a ser Muy de loco, gente Que esté un año esperando ¿Vale? Para, ya sabes que Quiero hacer un retillo ¿Vale? En plan, un retito De solo hacer un opening Vale, bien Y que la abra Y no me toque absolutamente nada Así que va a ser gracioso Vale Este personalmente me gusta Este me parece guay De hecho, casi todo el bundle entero Del FBI este Me gusta bastante Creo que lo tengo En plan, el bundle Pero... ¡Buf! ¡Madre mía! A tope Me tendría que dar esto rápido ahora Madre mía Qué mala suerte está teniendo el pobre Dios mío, mi vida Ya Hostias A ver, te digo Tanto este como el anterior Son amuletos Que no he visto en la vida Pero, tío Que esto sea legendario Es una caja de cartón ¿Cumbre? Pero ese está guay Sí, sí Bueno, sí Pero es muy del estilo Ese está chulo Ahí el maquillaje guay Luego el anterior que sí de pan Que no sé qué Ojo, vale Menos 40 Bueno Como yo en Canadá en su momento Está guay, gente Está guay Es súper bonito Así que Frost tiene uno Para mi gusto Uno de los mejores herites de todos ¡Cumale, perro! Vale Oye Bueno No es que sea lo mejor del mundo Pero está bien Al menos no es un amuleto Sí, tal cual ¿Cuándo quitarán ese garaje del fondo, gente? Que se ve aquí reflejado Se lleva desde el año Hace mucho tiempo Que se había reflejado un garaje Que hace ver de quién es ese garaje ¿Por qué se ve ese garaje? Pues no lo sé Pero lleva mucho, mucho, mucho tiempo Yo no había visto eso nunca ¿No? No Ocurre muchas veces De hecho Cuando le daban muy rápido Al tema de los agentes Se craseaba Y se te ponía el garaje de fondo En plan, se veía perfecto Era muy de loquillo Bueno A ver, están tocando muchas cosas ahora ¡Hala, qué guapo! Mira este, mira Pero bueno Mira qué guapo Esto tiene Pablo ¿Qué? Lo malo que no tiene ni el personaje De verdad Pues te lo tendrás que comprar, compañero Qué pasada de... Está guapo, está muy guapo De arma, tú Vale, hemos abierto ya Bueno, casi que la mitad No, todavía no Vale Se viene Back arrow Back arrow Back arrow Bueno, una skin sin más Pero si estoy haciendo esto Es por variar un poquito Porque siempre que hemos hecho El tema de los alpha packs El tema de los opening Oh, perfecto Pues había gente que bueno Bueno, no había gente Sino que no tenían mucho apoyo Y digo, pues mira Vamos a hacerlo de otra manera Para innovar un poquito ¿Vale? Y como siempre hemos dado Todos los opening de principio a fin Y vamos a hacerlo de forma diferente En plan Que igual tenemos el mismo número De visitas y ataque anteriores Bueno Pero hay que ir probando Y... Let's go Por fin Vale, ya voy a un ratito Abriendo alpha packs Ataque escualo Bueno ¡Ole! Pálido y afligido Qué lástima Y eso te iba a decir Y esto es legendario Joder ¿Quién es la persona Que se encarga de marcar En legendario, épico, raro y tal? La gente O sea, no entiendo Es para una cosa Es para una cosilla Vale, por fin Llevamos ya un ratillo Sin nada, ¿eh? Joder Madre mía No me lo puedo creer O por si habla de la mala suerte Que está teniendo este chaval Ya Entre... Te digo Entre lo malo que está siendo esto Bueno, está tocando mucha tal Y todos los claseos Madre mía Por fin Madre mía Hostias Esto es así porque le vas a los gráficos ¿Verdad? Puede ser Porque... Se ve un poco como el ojete ¿No? ¿Cuántos hemos llevado ya? Madre mía Habríamos abierto como Diez por lo menos Así de seguido No ha tocado nada, ¿eh? Nada Lo que iba diciendo, gente La fecha de editar Que voy a tener que hacer Solo para... Esto es épico ¿En serio? Me estás tocando los huevos Tío, pero si es que esto Es lo primero que compras en el juego Que hay un montonazo Y son todos iguales Pero esto es... Pobrecito Tío, qué pena por Juan El pobre que lleva... Y además lleva un montón Lo sentimos, Juan Sí, no, lo sentimos completamente La verdad Joder Bien, por fin Madre mía Señor hermoso Vaya tela Pero madre mía Oye Yo digo una cosa Un like por Juan Porque de verdad Vaya pena Lo que le está tocando Y por Carmelo La pechada edita Que se va a tener que pegar Un like por los dos La verdad Let's go Wilhelm Bueno No está mal del todo No me parece malo tampoco Sí, yo creo que se ve un poco pocho Por los gráficos Tengo así Pero es que no me fío De que los ponga De que los ponga en alto Por si me crasea Que igualmente no tiene ningún sentido Pero bueno Vale, bien Yo creo que es que Desde que le ha tocado Lo de Docaevi Efectivamente Ya no le va a tocar nada más O sea La cuenta está como Hasta aquí hemos llegado Si no lo hacen nada Eh, tú No eres más cositas Bien Let's go Ojo Bueno Mira, algo guay Algo guay Eso está bien, gente Un black ice aquí Para las copetas Está guapa Está chulo, está chulo De hecho, yo creo que no las tengo Esta Oye, pues está bastante guay Eh, Juan Esta tiene mucha mala suerte De hecho, madre mía Ya hemos abierto ya casi La gran mayoría Está tocado Viene siendo Una caca Tío, venga ya En serio Mira, gente Que estos son los básicos No, coñas O sea, que son los básicos No les aparecían antes No estaban por aquí abajo Los estos No sé Pues parece que no Vamos así abriendo Bien Por favor, algo chulo Brillo y tinta Este es el del bundle Es el del bundle Bueno, pues mira Bueno, pues mira Pues yo no sé Que te voy a tocar el del bundle aquí Yo tampoco De hecho ¿Cuánto cuesta este bundle? 1600 No Costaba chapas, ¿no? No lo sé Vamos a ver si puedo encontrarlo Era un bundle Era de... Vamos allá Que sale la cabeza Oye, mira Bueno Ok Sí, sí, está bien De momento llevamos tres Oye, pues te digo una cosa Con la arma de cero principal Y la pistolita esta Te tienes que comprar a cero, ¿eh? Sí, es verdad Compañero La verdad que sí Para ir un poquitado todo a juego Observador O sea, es como si notas los gráficos en bajo Madre mía Qué pocho Sí Muy de loco Pero la skin en sí está guay Sí, no, no Está guay De hecho Esta es de mis favoritas Para la de Serigel Porque, hostia No sé Tú piensas en Serigel Y piensas en un arma dorada Y creo que es el perfecto Así que ya la tienes para aquí Bien Pero, gente Si os gusta como estamos abriendo En este caso La cuenta Pues me lo dejáis en los comentarios ¿Vale? Cartón protector Madre mía Es de cartón Bueno Es que mira Encima torre utilizable Madre mía ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Qué he dicho, gente? Si queréis que abrimos O sea, hablamos más cuentas así O de la forma normal Me la comentáis igualmente ¿Vale? En los comentarios Vale Es que el hecho de Rook Parecía policía del reciclaje Si no, tal cual, tal cual Está arriba los cubos de basura Alto ahí Recicla Vale Pero, gente Estábamos viendo antes una película En la del laberinto No, el corredor del laberinto Se pone súper drama En la película En la verdad En plan, empieza muy tal Hemos visto la primera Estábamos viendo la segunda Digo, madre mía Pero, señor ¿Qué le pasa a usted? Y luego me he enterado Que había cinco Y yo, ah, vale, amigo Te me cuidas, crack Cinco películas De las cuales nos veremos Por lo menos tres, seguro Sí, tres, sí Porque son las que están en Netflix Ah, no, perdón En Disney Plus Las otras zonas Sí, no, pero me refería a hoy Ah, bueno, eso sí Seguramente Eso sí Chaquetilla Vale Creo que va a ser De los últimos legendarios Que veamos, eh Y es Ves, tío Literalmente Madre de Dios Tío, todo legendario Casi todo es De este estilo, eh Anárquico Que si punk Que si no sé qué Que si... Coño El anillo este De la cabeza de Clash Todo A tope Aquí igual Un momento que ha costado guapo Si no fuera por esa bala de mierda Que tiene puesta Vale Venga, quedan ocho Vale, bueno Este es siete Hostia Vale Creo que este era el quinto Madre mía Lo tiene ya el tanque De hecho Lo ha tocado este tanque antes Me parece Dos mil quinto Uf Qué desastre Qué desastre Qué poquito Últimos cinco Va Tres Vale A ver Uno Esto está guay Eso está chulo Sí A mí me gustan mucho los colores Sí, está guay Muy veraniego Sí, además para ahora Para ajustar así en plan Con su palmerita Su coco Muy bonito Queda un total de dos, gente Así que Vamos a ver si este es el último Opening que abrimos Vale, de momento no Otra vez Ay, guau Por eso una cosa Pues ha ganado como 20.000 puntos Porque creo que empieza con 10.000 Y ya tiene Bueno, no A cero Yo te haría Mira Sí, sí, sí Lo tienes Bueno, que se compre que quiera Yo creo, ¿no? Gente, el último Así que La despedida, mi gente Espero que os haya gustado mucho Este opening Este opening Bueno, este alfa pack Quiero deciros que Llevamos cosas de Una hora y veinte grabando Y te digo No es normal O sea, en este tiempo Hubiéramos abierto 300 alfa packs tranquilamente O sea, de normal Pero claro Entre el tema de los craseos Que ha sido muy Hacío Ha sido muy brutal Pues en fin Oye, igualmente Le han tocado bastante Black Ice Y nada, muchísimas gracias a Juan De hecho, cuando me mandó El mensaje Para abrir la cuenta Me dijo Oye, Caramelo Te tengo listo 140 alfa packs Así que esta noche Comes Digo, perfecto Muchas gracias, compadre Así que nada Lo he dicho a Juan Mil gracias Y nos vemos en el siguiente videito Adiós Y por supuesto Un buen like Adiós Adiós Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil